La canción. Bueno, ahora, ¿qué me dice mi gran coro? ¿Están listos para cantar? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! Bueno, ahora vamos a cantar una de mis canciones favoritas porque se presta para bailar un poquito y moverse. Y la canción además cuenta cómo todo el mundo se alegra con la Navidad hasta los peces en el río. Venga, todos. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y en el romero tendiendo Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está reinando Entre cortina y cortina Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peine de cortina El peine de plata fina Pero mira cómo beben Los peces en el río Mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben Los peces en el río Mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben Los peces en el río Mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!